Conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del reglamento, les propongo la modificación del orden del día, consistente en la sustitución como último punto del orden del día de la sesión de la mañana, el debate de toma en consideración de la iniciativa legislativa del Ayuntamiento de Mazarrón. Y, asimismo, les propongo la inclusión de la moción sobre solicitud de estudio para la aplicación de coeficientes correctores de la jubilación de policías locales y otros colectivos, formulada por los tres grupos parlamentarios, en sustitución de la moción 816, que ha sido retirada por su autora. Se propone votación por asentimiento. Gracias, señorías. En consecuencia, el primer punto del orden del día será la moción sobre elaboración de un plan de retorno para jóvenes en el extranjero que presentará en nombre del Grupo Socialista de don Joaquín López Pagán. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Sean nuestras primeras palabras para mandar un saludo cariñoso y afectuoso a nuestro compañero Jesús Navarro, que ayer falleció su padre y por ello no nos acompaña esta mañana aquí. Un sentimiento que sé que compartimos todos los miembros de esta Cámara. Por supuesto, enviarle ese ánimo por parte de todos en la Asamblea Regional. Señorías, son bien conocidas en España las imágenes de emigrantes con maletas de cartón que en los años 60 partían a Europa y América en busca de trabajo y de una vida mejor. Es un fenómeno que se conoció como la inmigración española y que acabó aproximadamente al inicio del año 70, los inicios del año 70, como consecuencia de la crisis del petróleo. Y tras la entrada de España en la Unión Europea, en la bonanza económica que acompañó al periodo democrático, los emigrantes pasaron a ser una cosa del pasado. España se convirtió en un país con un nivel de vida envidiable que ya no producía emigrantes, sino que los acogía. Aunque España nunca ha destacado por tener unas tasas de desempleo bajas, nadie imaginaría que la actual crisis dejaría, pues, lo horrible dato de paro que vivimos, cinco millones de parados, y que se cebaría especialmente con los jóvenes. El desempleo juvenil en estos momentos ronda el 50% y, si no fuera por la fuerte emigración de la juventud que se ha producido, seguramente sería peor. Mientras tanto, en España, el Gobierno sigue haciendo recortes y los jóvenes españoles se marchan huyendo. La marcha de nuestros jóvenes a otros países, señorías, es un exilio económico en toda regla. No salen a completar la formación, no salen a estudiar inglés ni a conocer el mundo. Dejan sus casas, sus amigos, sus familias, porque tienen la necesidad de buscarse la vida, porque en su tierra no tienen las oportunidades que merecen. No es movilidad exterior, como dijo la ministra Baña, no. Se trata de que estos jóvenes tienen que, como digo, buscarse la vida. No es una movilidad voluntaria. Es mayoritariamente forzosa. Un drama que no afecta solo a los jóvenes y a sus familias. Nos afecta a todos. Nos afecta a nosotros aquí, como región. Una región que, por esta razón, también se está quedando descapitalizada de talento y cuya pérdida de jóvenes preparados complica nuestro futuro, ya de por sí hoy incierto. La situación de los jóvenes en nuestra región –y ahora les daré algunos datos– ha empeorado considerablemente por las medidas decididas directa y unilateralmente por el Gobierno de Rajoy y el desgobierno de Valcárcel, Garre, que han supuesto que muchas de esas personas, muchos jóvenes, se hayan marchado y, por razón del desempleo, hayan perdido sus opciones de incorporarse al mercado laboral en la región del municipio. Desde el año 2012 han sido 2.781 jóvenes los que han abandonado la región en busca de un destino mejor, una media de 90 jóvenes al mes. Asimismo, el 60 % de los chicos y chicas menores de 30 años que no cursan estudios y están trabajando están sobrecualificados, lo que ha supuesto un incremento del 37,7 %. La temporalidad alcanza el 61 % de los asalariados, la tercera tasa de temporalidad más alta de España. El 47 % de los contratos laborales temporales a menores de 30 años tiene menos de un año de duración. Y el poder adquisitivo de estos jóvenes entre 16 y 34 años en la región es inferior a la media de las comunidades del resto de España. Los gobiernos del Partido Popular en España y en la región de Murcia han abandonado a los jóvenes y han desbaratado sistemáticamente sus oportunidades y sus esperanzas. Ejemplo de ello y, como consecuencia además de ello, la reforma laboral, aprobada sin consenso político y social ha generado mayores despidos, menos derechos y ofrece a esos jóvenes vergonzosos contratos temporales sin derecho a nada. Recortes en becas y ayudas. Maestros y profesores que se encuentran sin opciones, sin convocatorias de oposiciones o muy insuficientes en todo caso. Recortes en sanidad que han supuesto que incontables enfermeros, médicos y demás profesionales sanitarios no tengan perspectivas. Brutales recortes en ciencia y una nefasta gestión en la convocatoria de becas y plazas de personal investigador, consiguiendo que muchos abandonen su carrera o busquen un mejor porvenir en otros países. Esta es una realidad, la realidad a la que se enfrentan no es una visión catastrofista, es la realidad, que además estoy convencido que, señorías, muchos de ustedes conocerán en su entorno más cercano. Por ello, entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que es necesario establecer medidas para hacer que estos jóvenes regresen, planes y programas decididos y firmes que les permitan encontrar su oportunidad. Porque hay una cosa, señorías, que es cierta. Estos jóvenes son seguramente los mejores embajadores de nuestra tierra en este momento, fuera de nuestra tierra, pero están contribuyendo, por desgracia, fuera de nuestro país, fuera de la región, al desarrollo de otras sociedades. Y hemos invertido, todos como sociedad, hemos invertido mucho en ellos, mucho esfuerzo, dinero público, las universidades, los institutos, los colegios, la formación profesional. Y es aquí, por esa formación, por esa inversión que la región quiere obtener una respuesta, es por lo que tenemos que intentar que vuelvan y tenemos que darles esa oportunidad, siempre que esa sea su voluntad y no estén en el extranjero por propia voluntad y porque así lo prescinden a hacer en su vida y no lo hagan por razón de la crisis, evidentemente. Hay que poner en marcha un verdadero programa de colaboración con las universidades para que vuelvan los jóvenes investigadores. Tenemos que ofrecer oportunidades aquí para el conocimiento de estos investigadores, para que ese conocimiento de estos investigadores sea aportado a nuestro sistema científico universitario. Un programa de talento profesional con medidas dirigidas a profesionales, directivos y técnicos que, tras su experiencia laboral en el extranjero, quieran volver a España con un empleo de calidad, aprovechando así también su experiencia internacional. En definitiva, hay que establecer, señorías, medidas urgentes para favorecer el regreso de estas personas. La contratación de los jóvenes españoles, de los jóvenes murcianos que se han formado en nuestra tierra, sobre todo por la falta de oportunidades que tienen aquí, porque se vieron obligados a emigrar, se ven obligados a salir de su tierra, porque estamos exportando talento, cuando lo que deberíamos hacer es aprovecharnos del talento que hemos formado en la región de Murcia. Promover esas políticas adecuadas, políticas activas de empleo, dentro de una economía regional competitiva basada en el talento y la motivación de los trabajadores, y recuperar a estos jóvenes del exilio, sin duda, nos hará construir la región que queremos. Señorías, esta no es una obligación cualquiera, es un deber de nuestras conciencias, una obligación moral, una obligación de región. Si estamos obligados a dar respuesta a todos aquellos que no encuentran empleo, en el caso de nuestros jóvenes no solo estamos obligados a eso, sino que estamos obligados a ofrecerles la oportunidad de realizarse profesional y personalmente, en la tierra que invirtió en ellos para sostener el futuro de la región de Murcia. Y eso no es cualquier cosa, señorías. Muchas gracias. Gracias, señor López. Turno del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puján. Buenos días, señorías. Voy a apoyar la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista de pedir al Gobierno de la región de Murcia que elabore y apruebe un plan a la mayor brevedad de retorno de los jóvenes y las jóvenes murcianos y murcianas que han tenido que marcharse al extranjero. Ese plan de retorno es absolutamente indispensable y necesario, pero no solo con un plan en el que no se materialicen propuestas contundentes en materia socioeconómica se podrá conseguir. De hecho, hay países donde la experiencia de los planes de retorno se han planteado y se plantean y fructifican en un contexto, efectivamente, de cambio de las políticas económicas, de crecimiento económico, de desarrollo económico y de esa forma, de esa manera se consigue, efectivamente, se produzca ese retorno. Pero en el caso concreto de la región de Murcia y de España, si no hay un cambio de las políticas que se vienen llevando a cabo por parte del Partido Popular, difícilmente se va a producir ese retorno, porque las reformas laborales que se han aplicado en nuestro país han contribuido a esa progresiva pérdida de derechos y también han contribuido de manera significativa a que los que antes cobraban mil euros ahora apenas sobrepasen los 500 euros al mes. Y han conseguido también elevar de forma considerable la tasa de desempleo entre los jóvenes, aparte de otras medidas que hacen, en definitiva, que los jóvenes se tengan que marchar. Ahora, la reciente, la imposición del modelo 3 más 2 en las universidades, en otro país, también contribuye a la reducción de las becas y el incremento de las tasas universitarias, situaciones de crisis económica que afectan a las familias, el incremento de la edad de jubilación también ha contribuido y hace que muchos jóvenes tengan que mirar cómo todavía trabajadores con 70 años tengan que subirse al andamio mientras ellos no pueden realizar un trabajo, como consecuencia del aumento de la edad de jubilación, algo totalmente inadmisible a nuestro juicio. Por eso, nosotros nos solidarizamos con la marea granate, nos solidarizamos con los miles de jóvenes murcianos y murcianas que se tienen que ir y se han tenido que ir al extranjero. Y creemos que es absolutamente necesario planificar el retorno de estos jóvenes y de estas jóvenes a nuestro país, porque allí también, y no hay que olvidarlo, también sufren una explotación laboral intensa, porque las condiciones de trabajo que ellos soportan allí son peores que las condiciones de trabajo de los que son autóctonos de dicho país. Por ese motivo, nosotros creemos que es necesario garantizar la vuelta, pero no va a ser suficiente con el plan de retorno. Es necesario derogar las leyes laborales, las reformas laborales aprobadas. Es necesario derogar las medidas de contrarreforma laboral que se han llevado a cabo. Es necesario impulsar una política económica pública con el fin de que se garantice efectivamente la creación de empleo en la región de Murcia y en nuestro país. Solo con un plan de retorno no va a ser suficiente. En cualquier caso, nosotros naturalmente lo vamos a apoyar para que alguna incidencia tenga, pero son necesarias, lógicamente, medidas de apoyo mucho más contundentes, con el fin de garantizar que los jóvenes puedan, en definitiva, tener un trabajo aquí, en la región de Murcia, un trabajo digno. Porque hay quienes pueden tenerlo, hay quienes pueden colocarse sin ningún tipo de problemas, aún no teniendo la cualificación necesaria, en los despachos de jansa urbana. Y, sin embargo, hay otros jóvenes que tienen que irse al exilio. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXILIÓN DE EXILIÓN DE EXILIÓN DE EXILIÓN DE EXILIÓN DE EXILIÓN. SEÑORA MARTÍN DE EXILIÓN DE EXILIÓN DE EXILIÓN DE EXILIÓN DE EXILIÓN DE EXILIÓN Cái Gracias, señor presidente. Quiero que mis primeras palabras sean sumarnos a las palabras del diputado Joaquín López y hacer público nuestro sentir por la pérdida del padre de Jesús Navarro, del compañero Jesús Navarro. Entrando en materia con esta moción, me parece que el señor López ha sido poco respetuoso a la hora de hacer el alegato que ha hecho con el tema de los jóvenes que han tenido que salir fuera de la región de Murcia. Parece que se le ha olvidado el daño que hizo el Gobierno de Zapatero a la cabeza de ese Gobierno con el sheriff González Tobar en la región como delegado del Gobierno. Hay que recordar que el único que abandonó a los jóvenes españoles, a los jóvenes de toda España, a los jóvenes de la región de Murcia, a los jóvenes de Andalucía, a los jóvenes de la Comunidad Valenciana, a los jóvenes de Madrid, a todos los jóvenes de España, fue el Gobierno socialista, que dejó a uno de cada dos jóvenes en el paro. Ha sido un Gobierno del Partido Popular el que ha empezado a poner luz en el camino de la juventud española. Han sido muchas leyes, muchos planes y todos bien dotados presupuestariamente los que desde el Gobierno del Partido Popular se han puesto en marcha para mejorar la situación que dejaron vuestros compañeros. No tenemos los mejores datos de paro, es cierto, y no lo podrán negar, que estamos mucho mejor que hace un año, que hace dos, que hace tres, que hace cuatro, que hace cinco, que hace seis, que hace muchos años. La región de Murcia, los datos que tiene hoy de paro son mucho mejores que hace años. No son los que más nos gustaría tener, pero bueno, somos conscientes que se está trabajando y estamos mejorando. Tenemos unos datos de paro mucho mejor que cuando gobernaba Zapatero. Y también estamos mucho mejor que en las comunidades en las que gobierna el Partido Socialista. De la evolución del paro, de la evolución de los datos del paro, está claro que es gracias a un trabajo de los Gobiernos del Partido Popular, Gobiernos que han puesto encima de la mesa, como decía, planes, leyes que mejoran el trabajo de los jóvenes. Ayer los datos del paro de febrero eran los mejores desde hace catorce años. Y eso les tengo que decir que no es gracias a las políticas de empleo del Partido Socialista, es gracias a las políticas que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular. Desde el Gobierno del PP se está trabajando no solo en medidas que favorecen el retorno, sino en un plan que incentive el desarrollo del talento y la permanencia de nuestra juventud, que se llama Garantía Juvenil. Entendemos que el mejor plan de retorno es el que se está brindando a todas las personas que vuelven o desean volver, ofreciéndoles desde el primer momento atención, acompañamiento, asesoramiento, orientación para facilitar su inserción laboral. En 2014, más de 50.000 personas accedieron al servicio de orientación laboral para diseñar su itinerario de inserción personalizada y se realizaron 121.590 seguimientos. El mejor plan de retorno son las ayudas que va a poner en marcha el Gobierno regional dentro de la Garantía Juvenil para aquellas personas que se establezcan como autónomas con incentivos que oscilan entre los 3.000 euros y casi 10.000 euros, o las ayudas y subvenciones que las empresas recibirán al contratar de manera indefinida a jóvenes. En definitiva, la mejor actuación es la Garantía Juvenil y la Estrategia de Emprendimiento Joven, que garantiza un itinerario individualizado de formación para el empleo, formación en idiomas, TIC y vuelta al sistema educativo, medidas de acompañamiento, activación y orientación laboral, con el objetivo de procurar su inserción laboral. Pero, además, el mejor plan de retorno es el que está realizando el Gobierno nacional, fortaleciendo la economía con medidas que favorecen la creación de empleo por parte del empresariado, como las planteadas en el reciente Real Decreto Ley 1 barra 2015, del 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, así como el Gobierno regional, a través de concesión de subvenciones para el fomento de la contratación. Hay que tener en cuenta también que de los 2.700 jóvenes que desde el 2012 se marcharon al extranjero, muchos de ellos lo han hecho de forma voluntaria durante un periodo determinado para realizar una serie de actividades con un objetivo más allá de la finalidad laboral. Es decir, guiado por las exigencias de adquisición de un idioma, obtención de experiencia laboral, obtención de unos conocimientos y competencias que no sería posible adquirir de otra manera, mejorar actitudes y empleabilidad. Uno de los principios fundamentales de la Unión Europea es fomentar y promocionar la movilidad laboral europea. En este sentido, nuestra región está incorporada a la red Euros, la red de los servicios públicos de empleo de todo el espacio económico europeo, que pretende precisamente fomentar la movilidad laboral en condiciones de seguridad. El Gobierno regional participa también en el programa Movipro, por el que los jóvenes de nuestra región se están formando en la FP dual alemana, adquiriendo allí conocimientos y talento para, cuando deseen retornar, aprovechar laboralmente dicho talento y experiencia adquirida. El mejor plan de retorno son las políticas de empleo que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular. El Grupo Parlamentario Popular no está de acuerdo con el discurso que ha hecho el señor López, pero entendemos que el acuerdo de la moción es bueno. Y, como es bueno, vamos a votar a favor, porque entendemos que lo que es bueno para los jóvenes de la región de Murcia es bueno para todos. Así que vamos a votar a favor de esa moción. Pero no hay que olvidar que el mejor plan de retorno son las políticas de empleo que se están llevando a cabo desde los gobiernos regionales y nacionales. Entendemos que se está haciendo un buen trabajo, pero que esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista va a enriquecer todas aquellas políticas de empleo que se están haciendo desde el Gobierno regional y nacional. Así que somos un partido, como ve, que cuando vemos algo positivo lo votamos. No pasamos rodillo ni hacemos nada como hacen otros. Así que, como decía, vamos a votar a favor, porque entendemos que es una política, es una medida buena y que puede favorecer a los murcianos que han tenido que salir fuera de la región, igual que han salido de otras comunidades, para encontrar una oportunidad laboral. Entendemos que es positivo, pero insistimos que el mejor plan de retorno son las políticas de empleo, las políticas económicas que se están llevando a cabo desde el Gobierno nacional y regional, para que esa creación de empleo sea efectiva y que vaya más rápida de lo que está yendo hasta ahora. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Gracias. Señor López, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora González, habla usted de respeto. y alude usted aquí a personas, las alude despreciativamente, eso es el respeto que usted me pide a mí, el mismo respeto que usted tiene cuando sube a la tribuna, para no decir nada, echar culpas hacia afuera, aludir a personas que no están aquí, que tiene muy poca utilidad, me pide usted respeto, yo no he aludido a ninguna persona, estoy dando la opinión del Grupo Parlamentario Socialista sobre sus políticas, no sobre ninguna persona, eso es respeto, y además hablamos de respeto, respeto a una reflexión, respeto a una reflexión, que parece mentira que no sepan ustedes cuál es la razón por la que estamos echando a los jóvenes de la región de Murcia, porque es que es la misma que les decía, es su política, es su política, es su gestión, veinte años, veinte años de un modelo especulativo asociado solo a un sector, solo a un sector en el que ustedes pusieron todas sus apuestas y que por desgracia, hay que ver, no se avergüenza, porque hay que ver la cantidad de tramposos y de corrupción que ha tenido esto, eso es lo que ha echado a los jóvenes de esta región, porque solamente trabajaban los enchufados, porque solo trabajaban los que tenían oportunidades privilegiadas, eso es su gestión y yo no estoy personalizando, aguanten ustedes que bastante tienen, bastante tienen. Señorías, esa es la gestión del Partido Popular, yo no estoy faltando respeto a ninguna persona como usted hace cuando sube a la tribuna, perdónenme, pero no es así. Además, le voy a dar datos. Señorías, guarden silencio. Le voy a dar datos. El paro juvenil en el año 2011, en la región de Murcia, era del 41%. Año 2011, gobernando el señor Zapatero, 41%. Año 2014, región de Murcia, paro juvenil, 58%, más que nunca. 58%, 58% después de su gestión. La gestión de ustedes, aquí ha gobernado el Partido Popular durante 20 años. Hagan ustedes el favor de asumir la responsabilidad que tienen, que la responsabilidad es suya, no es de nadie. Son datos, son datos, son datos. Mire, el empleo en febrero de 2015, en febrero de 2015 se ha creado menos empleo, han salido más personas, menos personas empleadas en febrero de 2015 que en febrero de 2014. En febrero de 2014 hubo mil personas más aproximadamente que salieron del desempleo, hoy son 400. No mejoran ustedes nunca en las cifras. Hagan ustedes el favor de ser rigurosos con las cifras, por lo menos. Si del desempleo no nos alegramos nadie, nadie. Cuando hay una persona que trabaja y tenemos datos en verde en estos días, nadie puede entristecerse de eso. Nosotros nos alegramos, pero no nos vendan motos. Siguen ustedes estancados porque es un empleo precario, un empleo temporal y un empleo sin derechos que sigue expulsando a los jóvenes. Además, señorías, la moción a la que agradezco su apoyo no está hablando más que de una cosa concreta. No estamos hablando de arreglar la situación de desempleo en la región de Murcia, no. Estamos hablando de una cosa muy concreta y es que aquellos a los que hemos expulsado del mercado de trabajo, esos jóvenes que hemos formado aquí con inversión de todos los ciudadanos de la región de Murcia tengan la oportunidad de volver a trabajar o a seguir formándose. Esa es la clave de la moción. No estamos resolviendo el problema del empleo, estamos hablando de algo muy concreto, que es simplemente creer en el potencial de esas personas que han tenido que salir de la región porque aquí no tenían oportunidades. Y en esa línea va la moción, no en otra. Y en todo caso, señorías, asuman 20 años de gestión que son suyos, no son de nadie. Los datos de la región de Murcia son suyos, son suyos. Y, además, le digo más, señora González, está bien que usted hable de consenso. Se lo agradezco. Cuando hacemos las cosas bien, debatimos y no pasamos el rodillo, hemos demostrado que somos capaces de llegar también aquí nosotros a consensos cuando se nos da información, cuando no se nos quiere aplastar por esa mayoría que hay 20 años, pero ya están acabando. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA 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 DE